Supli mi amor Es el amor de Dios Supli me don Que de gracia Él nos dio Con que pagar Este grande amor Supli mi amor Supli mi amor El que estuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz furió Supli mi amor Supli mi amor El que estuvo para mí Cuando Él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti Por mí Gotas de sangre En su rostro Le brotaba Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Por eso le amo Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida Dando su vida En una cruz furió Sublime amor Sublime amor Sublime amor Porque Él me amó Porque Él me amó primero Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Lo que Él sintió por mí Lo que Él sintió por mí Dando su vida En una cruz furió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Sublime amor Sublime amor El que estuvo para mí Sublime amor Sublime amor